Bueno, es cierto que yo he hablado con el Vichy, pero con el Vichy hablo siempre, ¿no? O sea, yo con el Vichy hablo hace 5 años, por teléfono siempre nos llamamos para saludarnos, para ver cómo estamos, o sea, no es novedad que haya hablado con él. No, a pesar de que el Vichy fuertes es, a pesar de la edad que tiene ya, porque el Vichy tiene 37 años en estos momentos, si no me equivoco, es un gran goleador, es el máximo goleador de la historia de Colón, es uno de los máximos goleadores en el activo del fútbol argentino, y es un grandísimo jugador, es una gran persona. Como lo comenté hace un ratito, lo de Giovanni, lo de Cristian Álvaro en el chileno, que eran posibilidades, que había hablado hace un rato de eso, el Vichy también es una posibilidad que se valorará y se verá qué pasa más adelante, ¿no? Gracias. 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 Gracias.